Un exmilitar cesarense, oriundo de Pelaya, identificado como Juan Carlos Clavijo Yepes, hace parte de la lista de colombianos que viajaron a una misión en seguridad urbana en Haití. El soldado profesional retirado, quien se encuentra desaparecido, se desplazó a la isla, al parecer para custodiar al presidente haitiano, quien fue asesinado el pasado 7 de julio. Es de anotar que en el magnicidio hay varios colombianos implicados. Vamos a hacer la seguridad del presidente de Haití, más otras partes que necesitaban custodiar con ciertos soldados especiales colombianos y contratados por el gobierno de Haití. Nosotros quedamos con la maleta lista. Yo estaba preparando, ellos dijeron que ellos se lesionaban los primeros y el segundo vuelo ya íbamos los otros. Yo empecé a hablarles a ellos y ya no aparecían sin señal los teléfonos. Juan Carlos Clavijo Yepes, él no aparece ni en los videos. Y Palacio, Mario Mario Palacio, él no aparece tampoco ni en los videos, ni en los muertos que dicen ahí no aparece, ni en la foto. Eso no aparece. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.